Presidente, mire, este es un proyecto de ley muy sencillo, que lo que hace es que lo otorga a la comunidad raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la misma compensación que tienen otras minorías étnicas en Colombia, que tienen las comunidades indígenas y que tienen las comunidades afrodescendientes. Se nos otorga la ley 44 de 1990, el impacto fiscal es mínimo, sencillamente lo que ocurriría es que la gobernación de San Andrés, quien recauda el impuesto predial en el archipiélago, en el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, seguiría recibiendo recursos, pero en lugar de ser un pago por los raizales, esa responsabilidad la asumirán el gobierno nacional a través del Ministerio de Hacienda. Ese es el proyecto de ley, le pediría a la plenaria que acompañe la proposición, que acompañe el articulado y que le permitan ese derecho que ya tienen otras comunidades étnicas minoritarias a la comunidad raizal. Muchas gracias, señor presidente.